¿Sabes cuáles son las más recientes obras editoriales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal? Este año el Tribunal ha publicado dentro de su colección códigos comentados, el de procedimientos civiles, de procedimientos penales y de comercio, todos de gran éxito y demanda. Y próximamente estará a tu disposición el del Código Penal Capitalino y el de la segunda edición del Código de Comercio. Todas estas obras muy apreciadas por litigantes, académicos, estudiantes y demás integrantes del foro jurídico, por contener los comentarios de quienes a diario aplican la norma. Los impartidores de justicia del Tribunal. La difusión de la cultura es firme compromiso del TSJDF. Mediante la Dirección General de Anales de Jurisprudencia y Boletín Judicial, se pone a tu disposición, a bajos costos y sin fines de lucro, su colección códigos de bolsillo y títulos imprescindibles para los abogados como Compendio de Derecho Civil de Rafael Rojina Villegas, Teoría de la Constitución de Mario de la Cueva y Filosofía del Derecho de Joseph Gellweg, entre otros. Los puntos de venta de las obras editadas por el Tribunal se ubican en Claudio Bernal 60, Colonia Doctores y Plaza Juárez 8, Colonia Centro. Además, pregunta por los títulos en las librerías de Porrúa. Estos y muchos títulos más estarán a tu alcance en la Quinta Feria Nacional del Libro Jurídico que organiza el Tribunal, prevista para octubre. TSJDF. Un tribunal a la altura de tu ciudad.